hola mis queridos seguidores del canal de youtube al fin hemos llegado a la comunidad del chami bueno así que en este momento vamos a saludar al maestro wilson así que acompañen qué tal mi maestro a los años cómo le va pues vea por aquí ha sabido vivir usted si no se saca para que le vean que es el maestro wilson no vamos a pensar que es otro miren él mismo es el maestro wilson que hizo la casita 7x7 que hizo se recuerda donde había viveros y muchos han estado preguntando diciendo que le quieren contratar y quieren hacer una casita similar así que hoy estamos en la serenía del ecuador y vamos a ver el trabajito que hizo el maestro miren nomás que chulada de casa así que nos acompaña nos va a mostrar todo su trabajo vamos y qué tal por aquí cuéntenme bonito ha sido no buenas tardes cómo les va buenas tardes cómo estamos cómo le va bueno aquí tenemos a la cuadrilla del maestro wilson ha contratado más personal me dijo en los vídeos pequeños que me envió a whatsapp para hacer más rápido me dijo no porque también hay muchos que le están queriendo llevar a otro lado quiere llevarle a méxico a eeuu a españa el maestro es de todo terreno si a todo lado el mismo es plomero el mismo es el excesista total total completito inclusive veo que las puertas de aluminio también estaba mostrando no vamos a ver así que perdoncito vamos a ver ya ya este es la arena no es diferente aquí miren mis amigos de este la arena o sea este es para pegar bloque y para enlucir también vale claro aquí es diferente no que en la costa wow bueno y el agua bastante fría claro a cuántos grados a 12 siquiera estar aquí no si bastante frío qué bonito guau mire nomás a ver producción una toma desde aquí mire aquí está el techo esteja española no qué bonito diseño y todo eso le hizo maestro las molduras todo qué bonito mis amigos miren las molduras qué bonito diseño aquí tiene la entradita toda la estructura todo le hizo usted todo guau un maestro completo así que ya saben vamos a mirar no igual si le sale otro trabajo puede llevar a los maestros también que también le han ayudado no el dueño y la dueña allá y aquí él está colocando donde está ahorita trabajando en este momento aquí a ver con el permiso del señor dueño vamos a entrar así que producción venga vamos a ver mire qué bonito y esta puerta muy bonita no a elegante mis amigos y aquí tenemos la entrada no es cierto de la misma baldosa ya entonces aquí es una entradita donde se puede dejar los zapatos o se puede también conversar con los amigos no que vienen de otro lado tomarse un como dice por ahí un traguito bueno vamos a ingresar ya a ver entramos desde la salita cocina y comedor muy bonita mis amigos ya ya este es sala cocina y comedor la cocina está bastante grande mi maestro mire qué bonito le ha hecho con un desayunador y redondito qué chévere le ha desbastado no qué bonito o le vino así a prefabricado allá sí sí qué bonito ya la cerámica mire bien trabajadito el maestro trabaja muy bien y aquí igual está todo elegante está muy bonito y este que ese es un filtro de agua para agua caliente para agua caliente allá si esto no había visto pero está muy moderno ya esto es agua caliente y aquí está agua fría allá allá qué bonito no cuántos metros cuadrados está esta casita 10 por 5 10 por 5 wow está bastante grande ya tendré tenemos cuántos dormitorios 2 2 ya aquí está el dormitorio con su respectiva luz le ha puesto dos poquitos al maestro y aquí me dijo que le iba a poner piso flotante piso flotante no ya entonces aquí para el piso flotante debe estar así igual ah ya claro miren para acá es otro dormitorio a ver producción tenemos aquí otro dormitorio un poquito más pequeño pero está muy bonito también bonito el trabajo y eso le hizo usted también maestro sí estos son paneles no sí paneles paneles estos son como son pvc ahí ya a ver aquí en el baño venga para acá producción wow este baño está muy bonito venga para acá mire aquí tenemos la ducha está bastante grande cuánto tiene de medida aquí más o menos unos mírale maestro ya aquí tiene 120 bastante grande por 92 está bastante grande ya si aquí viene la cortina que está ahí ah la cortina y eso usted mismo le hizo sí ya vamos a por la calle y esto todo le hizo usted maestro sí le he pegado puestas de vidrio las protecciones todo qué chévere ¿no? tenga manito está bien bonito el trabajo ya el cilorazo ahí están las puertas ¿no? mire ahí están mis queridos amigos ya un momento el maestro nos va a decir cuánto mide este dormitorio que aparentemente se le ve un poquito pequeño pero vamos a ver porque yo creo que sí está bien 2.80 2.80 ya sí está bien ¿no? él tenía 3.20 3.20 ¿no? ya no da baño sí ya 2.80 por 3.20 ahora el baño vamos a medir porque muchos van a preguntar van a decir ¿cuánto mide ese baño? ya este baño tiene así de ancho a ver manito díganos 1.80 de ancho por ¿por cuánto de largo? por 2.5 2.5 bastante grande está bien bonito tiene su luz y su lucha de agua caliente ¿no? sí y no se dice nada excelente todo está muy en su sitio el trabajito ahora el otro dormitorio me diremos este sí es más largo ¿no? vamos a hacerle por partes porque el maestro dice que no avanza a ver el 2.50 primero 2.50 ahí en la pared 2.50 1.50 ya un poquito más acá para más 1.20 3.70 3.70 por 2.30 basta bien está el dormitorio sumamente grande tranquilamente alcanza para una cómoda y una cama de dos plazas y está muy bonito también con sus dos foquitos miren wow ya ahora el área de la cocina vamos a medir es igualito igualito 2 metros ¿cuánto era? 2 3.70 por claro lo mismo sí lo mismo sería lo ha hecho en la mitad 2.30 2.30 sí lo mismo que el dormitorio tiene esta área lo que es el fregadero la cocina tiene la misma medida que el dormitorio y aquí viene el para poner el depurador depurador ah ya con el cabinero y el depurador de gases por aquí sale aquí falta comprar el extractor donde viene toda la campana y se fue para afuera ok sí está bien combinado Maitito excelente y aquí viene lo que va a venir los muebles a los muebles de cocina sí ahí tiene sí tiene dos salidas ¿no? sí de emergencia ah de emergencia claro la medida de filo tal vez para la protección del mueble ah mírale maestrito el frío ¿cuánto tiene? 60 60 ¿y arriba? esta del sesmesón igual tiene el 60 porque va encima de esta de muerto ah claro va filo a filo ok bueno en este momento vamos a conversar con el maestrito cuéntenos ¿esta casita es con plano o usted de su mente nomás lo hizo? de la mente ¿de la mente nomás? ah ya mire esa es la experiencia que tiene el maestro Wilson que lo ha hecho solamente de la mente bueno maestrito ¿cuántos bloques se fueron aquí en esta construcción? 1.100 bloques ¿1.100 bloques? ¿de qué? ¿de 10? ¿de 15? ¿o de 20? de 800 de 15 y de lo que es de 10 300 ah ya entonces para el forro le hizo de 15 y lo que es las divisiones le hizo de 10 claro siempre en la mitad se puede hacer un bloque más delgado porque no va a instalaciones es recomendable poner alrededor bloque más brecito porque van instalaciones y va empotrado bien no queda súper ¿sí? más que todo por la instalación de la caja de brakes entonces en este momento vamos a pasar a la parte de afuera bueno cerramos y vamos a ver por fuera este estuvo de 4 pulgadas ¿no? sí está con varillas de 12 con varillas de 12 ¿cuántas varillas le puso maestrito? hay una dos tres dos cuatro seis ocho o sea dos varillas puesto esterillas así allá entonces aquí el maestro le puso dos varillas en el interior del tubo de 4 pulgadas y lo llenó con cemento con hormigón para poder soldar aquí en la estructura qué bonito está muy bonito nos podemos parar aquí ¿no? claro y aquí le ha hecho un bonito diseño también miren nomás ya bueno este es el frente de la casita ahora le vamos a mostrar el costado miren tiene una viga para proteger de pronto miren mis amigos vamos a contarnos lo que sea uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez a la décima fila me he puesto la viga excelente muy bien maestro súper bien trabajado ya aquí estamos en el costado de la casita tiene cinco por diez metros bueno maestrito ahora sí cuéntenos estoy mirando algo novedoso ¿qué tipo de instalación le hizo aquí maestro? cuéntanos ya este viene de lo que es entrada del agua de lo que viene de la línea entonces yo puse un check aquí porque voy a hacer una conexión de tanque elevado ah ya ya este va a venir como la conexión de tanque elevado entonces para que no regrese el agua lo tiene acá nomás por eso le puse el check ahí la válvula check entonces el momento que viene el agua entra a la casa y ya no se va a la red ¿no es cierto? sí y ya no queda vacío el tanque sino que hace la válvula check claro claro solamente de chuva para la casa ya nada más y así el momento que nuevamente hay agua en la red pasa el agua directo y no pasa nada ¿no? y también llena automáticamente el tanque elevado o sea aquí tienen un problema excelente aquí tienen inconveniente de agua sí es que seca claro aquí hacía un poquito seco no maestría sí wow a veces se va el agua entonces necesitamos un tanque de reserva ya claro sí tiene que ser bueno también el maestro le hizo una lavandería ¿no? sí a ver producción venga para acá mirar ¿cabe limpiar? sí aquí está la lavandería todavía no el chilo entonces está así un poquito claro falta un poquito ¿no? le he hecho unos círculos para que la ropa no se resbalue sí miren ahí está bastante grande ok ahora sí bueno en este momento vamos a conversar con el maestro Wilson con el señor dueño lo más importante es saber cuánto costó hacer esta casita el presupuesto aproximado ok a ver maestro Wilson cuéntenos ¿cuántos días se ha demorado usted primeramente haciendo esta casita? un mes 15 días un mes ahorita llevamos un mes 15 días ya ¿entre cuántas personas? estábamos entre 3 más los ayudantes 3 o sea 3 personas en mano de obra ¿cuánto se ha pagado por este trabajito señor dueño? la verdad que bueno aquí estaban trabajando entre 3 los que cobraban mejor dicho los otros ayudaban yo soy el hijo mi papi también venían hay familias que ayudaban entonces la verdad ah la minga si no si no de maestro maestro puta aquí si por ejemplo cavamos esta parte que cavamos claro han cavado todo eso y toda esta parte materiales todo eso o sea aquí también hicieron esto demoró si se demora para una casita si si se demora pero digamos una casita así por dentro así sin fundir sin nada eso se hace más rápido claro más rápido es que lo que lo que cuesta es acabado los acabados son lo que se demora entonces más o menos cuánto está valorado esta casita en 15 mil dólares porque veo que todo ha pagado todo en mano de obra y material material todo si porque veo que esto es caro se llama teja española unos 25 años más o menos dura si y no hace mucho calor o sea es bien muy fresco bueno que nos diría mi señor como usted es el dueño de la casita que le diría a las personas que están viendo este video si le recomendaría al maestro Wilson o no si la verdad que yo soy el hijo mi papá él es el que va a vivir aquí yo vivo en Quito la verdad de maestro de maestro yo les recomiendo de total porque ahí no necesita traer la verdad que yo me he hecho una casita en Quito tengo que contratar maestro plomero maestro electricista maestro soldador maestro pintor de todo maestros y maestros cuantos maestros tengo que contratar pero en este caso la verdad que él hizo todo él hizo todo él es todo es todoterreno entonces la verdad que de mi parte de mi parte de todo corazón recomendable o sea el maestro Wilson hizo de todo 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 es que no no nada él soldó él puso el electricista el pintor todo totalmente todo sé que ayudamos pero él es el todo es que no 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 traemos otra persona para que haga esto para que gracias a Dios igual a tú había tenido los implementos de los como se llama las herramientas y los tanques y todo mejor dicho no traemos nada de otro lado y lo bueno que es una persona humilde también trabajadora de esa parte agradecido pues doy gracias primeramente a Dios desde luego pues a mi familia que me echaron la mano excelente mi querido amigo usted es el señor padre sí usted va a vivir aquí en la casita felicidades mi querido amigo va a vivir una bonita casa que Dios le dé mucha vida mucha prosperidad en este bonito sector que ha sido he venido por primera vez a conocer bueno entonces nos podría dar el número maestro Wilson bueno para cualquier contrato o lo que desean contratar mi número sigue siendo lo mismo es el 0989024724 pero si se va a ir a otra parte también a otra provincia claro yo me voy a Quito me voy a Quito porque también Quito usted ya terminó un trabajito si me mandó unos videos ya terminé allá entonces estuve y a punto de irme a a Bato entonces justo me contrató el señor entonces me quedé aquí entonces estoy aquí y aquí me voy a a Guaranda a Guaranda wow nuevamente me voy y termino esto ya entrego me voy a Guaranda entonces tiene agenda llena sí tengo ya preparado y ahí dentro de nuevo me voy a Quito wow mis queridos amigos entonces tienen que ustedes separar la agenda el turno para contratarle aquí al maestro Wilson porque es un maestro completo como ustedes acabaron de escuchar que dijo el señor hijo del dueño es completo hace lo que es gafistería plomería albanielería todo lo que es techados todo eso lo que es cerajería imagínense él lo ha hecho todo eso mis queridos amigos sí porque también el pueblo donde nosotros vivimos también hizo una casita y ustedes miraron que lo hizo de todo bueno mis queridos amigos de parte de Lucas Alarcón quiero recomendar al maestro Wilson porque como ustedes están viendo el trabajo es de primera calidad se puede ir a cualquier parte del Ecuador y como Lucas Alarcón les recomiendo así que mi querido amigo me despido de este bonito lugar en medio de este bonito paisaje sería porque esto no hay allá hoy día han estado en cosechas porque ya todo han cosechado lo que es el bueno nos vemos en la próxima cuídense a Ángel Bien si mirara quien estuvo con ustedes su amigo servidor Lucas Alarcón y Wilson desde aquí de desde provincia de Cotopar sí para el día Zumbawa nos despedimos cuídense chau 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 mis queridos amigos chau nos vemos